¿Quieres cambiar aquellas cosas que no puedes controlar? ¿Quieres cambiar aquellas cosas que te han hecho suspirar? ¿Quieres cambiar aquellas cosas que te han costado decir toda la verdad? ¿Quieres marchar? Soy como un arma contante para matar Has sido presa de locos Soy un amor Y no es ilógico doler Son como ventas para no ver Duele a sacarlo Duele a sacarlo Son como ventas para no ver Son como ventas para no ver Son como ventas para no ver ¿Quieres amar? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!